esto se filtró con el mantenimiento pero a ver hola bienvenidos a un vídeo nuevo este vamos a hablar de máster del poquito nomás porque ayer en la noche ya ven que a las 11 de la noche hora de méxico no sé en otros países creo que a las 12 algunos que tal vez pueda ser a la una este este cómo se dice ya nos anunció en el juego que viene la estructura de gaia esta estructura se filtró hace poquito y pues bueno era obvio que no iban a tardar mucho yo pensé que a lo mejor para el fin de mes o cuando viene el dual trial pero pues aquí está y la verdad es que hay no miren hubo una estructura de gaia en due links hace como un año tal vez más y ahí fue meta pero incluso en due links y saliera ahora ya que en máster no digo que todas las estructuras que salgan tenga que ser meta pero la verdad es que el estilo de juego de gaia está no sé no sé supongo que el contenido para todos nos decían que pues bueno va a salir ese me parece que sale 15 dijeron va a venir con cedul que si eso ya está bonito y lo que no anunciaron pero que seguro también van a lanzar ese día es el compañero va a ser un compañero deluxe que va a estar en su caballito como el magical que es este este que está aquí arriba y se va a transformar en el dragon champion cuando pasemos a la batalla es que está bien me gusta el galla está chingón pero el compañero se ve feíto no y para costar lo que costaba la la dragon mate que creo que es 600 gemas pues 100 grandes cintas no sé si es que siento que no lo vale pero pues bueno fans del gallo ya me dirán el que viene aquí como anunciado es el mismo que está en due links este tipo así hace con gaya este con cualquier gaya de fierce night y un mosto dragón de nivel 5 es lo que tiene de bueno que se puede hacer sin con dragones de nivel 5 en general no y está el ese dragoncito de maldición de fuego que puede fusionar el solo o sea en sí tiene sinergia pero pues ya es como que una estrategia algo desfasada este se baja 2500 2600 de ataque y destruye el monstruo del oponente pero si destruye un monstruo bueno una carta pero si destruye un monstruo gana 2600 no entonces maneras hay de de hacer que se quede fuerte y que pueda tener una destrucción por turno pero incluso para los estándares de due links ya ya no no miren aquí hay por ejemplo una receta que llegó a diamante 5 probando que se puede pero pues yo creo que te cuesta mucho trabajo llegar tan arriba no cortas que yo creo que van a venir la estructura esta cosa este obviamente tiene que llegar ese pues como que abre jugadas porque hay normal y bajo un dragón de nivel 5 tal vez es para ir al fish el venga muy probablemente porque es la temática gateway of chaos que se usa y la galla galopante tiene que venir sí o sí a saben cuál es la diferencia del por qué en due links fue meta es que venía con un skill y aquí no hay skills las skills te ayudan a que la poca consistencia que pueda tener un deck se resuelva y pase a tener consistencia ya que el skill te pedía regresar un monstruo de tu mano al deck y añadir y poner directamente en el campo galopin gaia con lo cual ya podías tener como jugar aquí obviamente no y vamos a tener varios manos muertas no incluso por aquí aquí le están combinando con branded obviamente lo grande no va bueno con si comprende lo grande no va a venir la estructura así que por eso ya sea correrá por tu parte en caso de que quieras hacerlo así de hecho si se fijan es un motorcito gaia como que le cayó un poco de gaia a su deck grande este esta es la otra fusión esta cambio de posición el mono hay otra que no es no están jugando aquí esta persona que yo creo que es hasta mejor cita acá tampoco le aquí está esta dice si esta carta es convocada por fusión puedes seleccionar una carta de hechizo en tu cementerio hechizo o trampa entonces me lo que específicamente liste esta carta de la carta gaia el dragón campeón en su texto y adhiere a tu mano solamente puede ser el efecto de maldición de dragón de magica la maldición de dragón el caballero dragón mágico una vez por turno si fueras a posicionar un monstruo nivel 7 dragón puedes además de este resta cárcel cementerio como materia entonces él es como que dar un paso no haces esta fusión recuperas y luego lo puedes estirar de cementerio como material esta está más yo creo que también nos van a dar esta porquería que ni pincha vainilla y este el spiral speed es bueno porque te hace robar pero pues también algo lentita tienes que destruir un monstruo entonces pues bueno yo creo que pues no valdrá la pena tus gemas a menos que venga alguna reimpresión de peso cuál podría ser esta reimpresión dado que es un deck de fusión no sé tal vez me estoy volviendo demasiado loco pero y si viene súper poli ahí pues a lo mejor si te gastas tus mil gemas en dos estructuras y vámonos es como la de dragón mate no por ejemplo yo las tengo la dragón mate porque me gusta la dragón mate no pero mucha gente se la compró solamente porque ahí obtienen el dragón erótico es el link el que levanta cartas a la mano y también el el pinche dragón citó este de metal negro el que hace el creyeme monos entonces pues bueno podría ser algo así o podría estar también a la altura de la de galaxy que no la usa nadie más que cuando salió vi algunas personas que lo compró les usaron pero nadie la usa ni la de qué más hay bueno las magos puede llegar a servir no si vas a armar el péndulo mago de hecho ya las compré pero bueno el caso de la estructura para un citó supongo para un citó así para la nostalgia no ahorita que andan que sí que el mago oscuro y su tablero y que si todo eso no pues hay belga ya el gaia pues eso este es gracias por ver el vídeo eso era todo lo que tenía que decir sobre la estructura